No vas a decir unas palabras para nuestros invitados, hermano. Es algo que te corresponde, Murat, ya que están aquí para felicitarlos a Ilín y a ti. Yo no puedo. Tú eres el más grande. Hazlo tú. Sean bienvenidos. Siempre he dicho que los mejores discursos son cortos. ¿Eres tú la que dice eso, Neriman? Claro que sí, Kemal. Oh. ¿No vas a decir unas palabras también tú? Primero que todo, nos gustaría agradecer a nuestro anfitrión por recibirnos. Felicitamos a nuestra recién pareja deseándoles felicidad. Queríamos visitarlos antes, pero debido a ciertas razones no fuimos capaces de venir antes. Discúlpenos, lo sentimos mucho. El discurso fue corto. Corto es poco, Neriman. Como un pequeño obsequio. Queremos regalarte, Ailín, este brazalete de oro. Esperemos que tengas un duradero matrimonio y que Allah permita que seas muy feliz. Te amo, Ailín. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Ailín, este brazalete de oro. Oye, Ailín. Debes ser muy feliz. Si... supieras cuánto te envidies. Espero que sea capaz de formar un hogar feliz, como el que tú tienes ahora con tu esposo Murad. ¿Y por qué la prisa? Aún tienes que estudiar en el colegio, ¿verdad? Qué mal. No es así, señor Sonner. No hay necesidad de apurarse. Hay que esperar. Tengo cosas que hacer. Con su permiso, me voy a tener que retirar. Dime, Ailín, ¿y qué más ha estado pasando? Nada nuevo, tío. Todo sigue igual. No, me ensucié toda. Uf, qué tonta. Ponte un poco de sal. Sal. Por favor, padre. Se le quedará una mancha. Voy a ir a limpiarme. Por favor, ayúdala, señorita Mesude. Como la ven, señor. Mesude siempre ha sido muy torpe. Ya tú lo sabes, Ailín. Ya sé el camino. No necesito que me acompañes. Como usted guste, señorita. ¿Quién es? Soy yo, Mesude. ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es lo mismo que me dijiste la última vez? Espera, ¿cuál es la prisa? Deja la farsa. ¿Cómo te atreviste a venir a este día con tus padres? Ni respetas a Ailín y... ¿Qué pasa con Ailín? ¿Se va a enojar mucho si me ve aquí? ¿Se pondrá triste? ¿Por eso estás distante? Mírame. Ve con tus padres y lárguense de aquí. Y asegúrate que no te vuelva a ver jamás. Lárgate. ¡Suéltame! Deja esos actos de noble. ¿No puedes ver qué clase de persona es Ailín? Mírame, Soner. Te vas a llevar bien conmigo. O ya verás. ¿Es una amenaza? ¿Me amenazas? Pues yo le diré a Murad del acuerdo que tienes con ella. ¿Me estás chantajeando? ¿Cierto? Llámalo como quieras. Yo pensé que me querías. Sí lo hago, Soner. Mis ojos no ven a nadie más que a ti. Y haré lo que sea para tenerte. ¿Hasta chantajearme? ¿Hasta chantajearte? Justo en ese momento, Nasredinoca contestó. Yo no me caí. La detuve y que ella se me cae. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soner! ¡Ay, Soner! ¡Me haces reír! ¡Hasta me salen lágrimas! Con tu permiso Con tu permiso, padre Me gustaría levantar mi copa por Soner No puedo pensar en nada más honorable que una mujer hermosa como tú levante su copa por mí Salud Por los buenos días que vienen Pronto iremos a la casa de tu madre a felicitarla, Aileen ¿Qué significa eso? ¿Ya sabes que Semilé se va a casar, Aileen? Eso no es verdad Todo mundo lo sabe, ¿tú no? Se casará con un hombre muy rico, se llama Jiménez Carsey Ya vive en su mansión ahora Aileen Me gustaría irme ¿A dónde? Con mi mamá Dile al chofer que tenga el auto listo ¿A esta hora, Aileen? Pero tenemos visitas Voy a ir Dile al chofer que tenga listo el auto Llevará a Aileen con su mamá Enseguida, señor Muchas gracias Muchas gracias Y el barco va volando Berrín, mete ¿Qué sucede, madre? ¿Aún tienen que hacer su tarea? No Yo tampoco Vengan, siéntense Quiero hablar con ustedes Un auto se acerca Viene para acá Viene para acá Oh, Aileen Hija ¿Qué te sucede, hija? Mis tíos fueron a cenar esta noche Neriman me sude, todos La tía Neriman dijo Que Te vas a casar, madre Entra Cierra la puerta, hijo Vengan De eso quería hablar con ustedes Ven Bueno, pues Ya todos conocen al pescador Me propuso matrimonio Y parecía que Iba a aceptarlo Pero He estado viendo Y pasado por cosas que Me ayudaron a ver que no sería posible Por eso cambié de opinión He escuchado que Una vez que te han lastimado No vuelves a ser el mismo Es todo lo que quería decir ¿Entonces era yo la única que no sabía? Cuando te casaste Nadie sabía sobre ello Y de cierta manera No me casé Ailín No es que Berrín, Meteo o Osman Sean más importantes para mí Lo sabes, ¿verdad? Me aplastan Ven aquí Vamos a meter Ya, ya, ya Tengo una idea Podríamos dormir todos juntos En la misma cama esta noche No, 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 no Los gorriones estaban juntos otra vez Como los momentos felices Eran menos y menos y menos Mientras pasaban los días Rápido cerré mis ojos Me congelé con la calidez del piar de los gorriones Como una foto que guardo En lo más secreto de mi corazón Me congelé con la calidez del piar de los gorriones Me congelé con la calidez del piar de los gorriones